Híjole, este tema también está bien fuerte. Es Maca Carriedo. Y es que, ¿cuál tema fuerte? Digo, ¿cuál tema de hoy no ha estado fuerte? No, es que todos son tremendos. Maca Carriedo y Sergio Zurita. A ver, Maca Carriedo es conductora de televisión. Muchos la ubicarán por hoy, por la saga. Híjole, es que de verdad, ella ha trabajado mucho en los últimos años, ¿no? En su momento estaba como en cinco programas. Es una mujer que ha estado trabajando y muy presente. Ahorita está como conductora también de La Más Draga. Ah, sí, claro. En La Más Draga también está. Y entonces ayer, en el programa de la saga, está trabajando Fausto Ponce. Fausto Ponce, para quienes no sepan, es un exconductor de un programa que se llamaba Dispara Margot Dispara, donde el titular era Sergio Zurita junto con Horacio Villalobos. Sergio se pelea con Horacio y luego se pelea con Claudia Silva y con Fausto Ponce. El programa termina saliendo del aire y ahora Fausto trabaja con Adela Micha y entonces le dice, ¿y qué opinará que trabajes conmigo? Y le dice, bueno, no, de ti no creo que no se expresa tan mal. Oye, pero sí se vio el canijillo el Fausto Ponce. Sí. Es como si tú y yo, yo me fuera a otro lado y dijera, no, pues es que allá hablaban de ti, decían de ti, pasaba esto y pasaba lo otro. Cosas en lo privado. En privado, ¿no? En lo privado. Pero, este, se ve que aunque diga Fausto, porque Fausto dice ahí que ya lo tiene resuelto, yo creo que no. ¿Hubo bronca ahí también? Yo creo que no lo tiene tan resuelto. Porque soltó todo. Ajá. Y entonces, pues dicen, no, pero de Maca sí era enemiga pública, ¿no? Y entonces le dice, ¿cómo que era su enemiga? Sí. Y entonces empieza a narrar Maca, que conoce a Sergio Zurita hace poco, como 12 años, cuando ella tenía como 24, 25, y que entonces empiezan a ser amigos, se quedan de ir al cine y antes de ir al cine le dice, oye, ¿por qué no, como la película va a tal hora, mientras nos vamos a mi casa, que está aquí muy cerquita, mi departamento, y entonces nos vamos a quedar allá mientras y lo regresamos. Entonces, pues, lo hacen y pues se hace cuenta como al estilo del asesino este de Netflix. Ya ves que le cerraba la puerta. Ah, sí. Ajá. Y los drogaba y les pegaba y todo. Pues le cierra la puerta sin que ella lo sepa y le pide un beso y le dice que porque desnuda se verá muy bonita. Ajá. Y entonces, ella le dice que no, que muchas gracias, que ahorita no, joven. Ahí después. Que a la vuelta. Otro día. Otro día y que ya se quiere ir. Ajá. Que se siente incómoda y entonces ahí se da cuenta que la puerta está cerrada con llave. Y pues, al final de cuentas, logra que le abra y ella se va y no lo vuelve a ver en su vida. Y a partir de ese momento, Sergio Zurita la odia y cuando tenía un micrófono en Dispara Margot Dispara, la utilizaba para despotricar en contra de Maca. Y cuando la ve públicamente en lugares, en teatros, en lugares públicos, cuando la ve ahí, siempre le hace miradas de odio, de matar, de la quiero matar, de me cae, me cae muy mal, la quiero matar. Sí. Ahora, ella da esta versión. Además, él a sus amigos les da otra versión, ¿no? Bueno, híjole, sí parece como película de terror, sí para cualquier persona, para cualquier hombre o mujer que te encierre así, es de miedo. Por supuesto que es de miedo, ¿no? Y luego aparte la ves, una mujer súper delgadita, chiquita, ¿no? Frágil físicamente, que yo creo que pensó lo peor en ese momento de parte de Sergio, ¿no? No, y aparte, pues, ¿cuántos años menos tendría? Que tendría unos 25. Dice que tenía como 25. No, pues, menos. Entre 25 y 24 años. Pero lo dice bien curioso también, lo dice, bueno, pues es que yo tengo otros gustos, pero pues aunque fuera heterosexual, tengo otros gustos. Sí, 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 lo narra porque es como que le gusta usar el humor negro. En su momento sí fue traumático, pero ahorita ya lo conté. A toro pasado, pues lo narras diferente, ¿no? ¿Cómo? A toro pasado lo narras distinto, ¿ya pasó? A toro pasado. Pasado, sí. Ah, bueno. Ya lo narras diferente, ya es otra cosa. Ya no lo vives tan, tan... Pero yo supongo que esos primer años debió ser difícil narrar una cosa de este tipo, porque te digo, tú ves ahora la serie de Damer de Netflix y lo primero que hacía era encerrarlos y decirles, quédate, ¿no? Dame un beso, quédate conmigo, vamos a ver la tele juntos. Y muchos lo hacían por el terror que les generaba, ¿no? De qué sigue después. Entonces, bueno, pues esta es la historia. Vamos a ver si Sergio Zubita habla. Sergio ya no tiene un programa de radio para él. Trabaja con René Franco, volvió a trabajar con René y tiene sus redes sociales. Y yo creo que sería interesante escuchar también su versión. Si es que quiere dar una versión diferente o por qué no, por qué no ofrecerle una disculpa y decirle que no fue su intención, ¿no? También estaría, estaría muy cool escucharlo porque pues no está padre lo que narró. No, pues claro, el derecho de réplica totalmente, ¿no? Siempre hay dos versiones y queremos oírlas dos. Versiones. Es correcto.